¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariana, la china, nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer chorizo, ¿ok? Chorizo preparado. La receta de mi familia, la receta de la casa, que yo sé que les va a encantar. Está bien fácil. Vamos a empezar, ya saben qué hacer, agarra en pluma, papel, si no es una chela, relájense. Esta es la receta de Tamás número 140. Pues ahí estuvieron los ingredientes. Vamos con la primera lectura. Les explico rapidísimo lo que vamos a hacer. Primero es abrir nuestro chorizo. Nuestra longaniza. Esta viene dentro, así tal cual, dentro de la tripa. De la vaca, ¿ok? Entonces estas tripitas las vamos a abrir con un cuchillo y vamos a sacar todo lo de adentro que es como tal el chorizo. Es lo que se come. Esto lo vamos a poner en un sartén sin aceite porque esto ya tiene suficiente grasa y no quiero que quede muy grasoso. Sin aceite, así tal cual, con una palita lo vamos a romper para que queden trozos muy pequeños y agregamos nuestras almendras, pasas y nueces. Todo eso se mezcla y se deja ahí solito hasta que se va haciendo. Cambia de color totalmente ya que quede cocido y está perfectamente sazonado este. Si necesita un poquito de sal, se le agrega. Y eso es todo. Regalado. Vamos a empezar. Listos. Entonces, paso uno. Vamos a romper nuestros chorizos ya en los pedazos. Vean, esta tela es la tripa tal cual. En muchos lugares ya la hacen plástica. En los lugares más clásicos, carnicerías más viejitas, como donde compro yo mi chorizo, sigue siendo la tripa de la vaca. Entonces, este tal cual lo vamos a abrir y aquí adentro está el chorizo. Entonces, este sin la cascarita lo vamos a poner en nuestro sartén. Veanlo. Así está allá afuera. Unos salieron enteros. Esto lo voy a deshacer todo y vamos a agregar nuestros ingredientes. Vean cómo va. Se ve increíble. Es momento de agregar nuestros ingredientes. Tengo mis almendras ya en mitades. Sale como un humillo ahí que pica. Tengo pasitas también. Deliciosas. Esto le va a dar un sabor. Vean, no saben qué rico queda. Y nueces. Adentro, adentro. Suficiente. Esto lo vamos a revolver. Lo seguimos dejando que se termine de hacer y básicamente es nuestra receta. Esto ya está quedando maravilloso. Le falta muy poquito. No le voy a agregar nada de sal porque ya viene bien, bien sazonado. Donde lo compro. De hecho, donde compro el chorizo es para nuestro gusto la mejor carnicería que hay en Toluca. Si quieren saber dónde está, me dicen en los comentarios y con gusto les cuento. Pero obviamente si lo compraron otro lado no trae nada de sal, pues le agregan un poquito de sal. Al mismo tiempo que los ingredientes y es todo. Vean nada más. Si hubiera rasca huele. Ahorita les estaría yo haciendo así. Esto huele súper rico. Lo voy a poner en unos taquitos para que lo vean. Y hemos casi, casi que ya terminado. Pues, ¿qué les digo? Estos taquitos con una salsita de guacamole así picocita, un domingo, en familia, ¿qué más quieren? Están deliciosos y quedan regalados de preparar. Ya vieron qué fácil estuvo la receta. Es combinar las cosas, es mejorarlas, digamos, darle otro saborcito. Así que, por favor, inténtenla en su casa. Me cuenta cómo les va. Ya saben que hacer regálame un like la manita. Denle click. Suscríbanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Nos vemos con un besito. Chao. Forever Me Chorizo. ¿Y por qué lo presumes a ti y te gusta la longaniza? ¡Cállate! ¡Cállate!